Hola familia Hockey Love, hoy pues, ¿sabes a quién les voy a presentar? No, Natalia, entonces es ella, entonces es ella mi prima pero, oye prima antes que se va a tratar el video de hoy, hicimos una promesa, ¿promesa? Un día, hace cinco años que me voy a decir, porque yo estaba muy chiquita, usted tenía nueve años, yo le dije, ¿hacemos un canal de YouTube? Usted me dijo, sí, yo le dije, después hacemos el canal, usted me lo prometió, sí, usted me lo prometió, no diga que no, Natalia. ¿Quién puede coger música?